Como todos sabemos, hace unos días Televisa y TUDN confirmaron que para el año 2024 tanto David Feitelson como André Marín se incorporarán a sus filas para sus próximas coberturas tanto de París 2024 como de la Copa América. Sin embargo, alguien que ha estado muy activo por la llegada de estos dos a Televisa ha sido sin duda Cristian Martinoli que como todos sabemos también fue su compañero por muchos años. Las indirectas de Martinoli han sido dirigidas sobre todo hacia David Feitelson como el día en el que se burló de un tuit de Feitelson en el que elogiaba el desempeño de Henry Martín, futbolista de la América. Ahora ha sido durante una transmisión en vivo del también comentarista de Azteca, David Medrano donde Martinoli expresó su opinión acerca de la llegada de Feitelson y Marín a Televisa. Aquí tienes el audio de lo que dijo Martinoli. ¿Te invitó el gordo a Televisa? No, no mames, ¿por qué me tiene que invitar, güey? El otro día la foto que subieron, cabrón, y el gordo como es de picante y tú también como eres de cabrón, güey, le dieron ahí como cierto sentido como que diciendo, ya el gordo invitó a Martín a Televisa. No, fuimos a comer, güey, yo a ver, yo el solfaita es lo primero que le tengo respeto. Yo antes de aprecio le tengo respeto, es un güey con el que me divierte mucho platicar porque tiene mil anécdotas, es muy como usted, desde que hablan y dicharacheros y manejamos un lenguaje coloquial muy macuarro, me divierto, me cae muy bien, lo reconozco aparte como el número uno, me parece que desde hace mucho tiempo él parte el queso en las mesas de discusión, él dinamita las mesas, eso lo aprendí viéndolo a él y bueno, le tengo un enorme respeto y cariño a Faitelson, ahí afuera, o sea, sí, podemos tirarnos ahí algunas chicanas y cosas por ahí, pero... Aparte al gordo le encanta, ¿no? No, le fascina. Le fascina. Y no, aparte, aparte si no se las tiramos nosotros, ¿cómo se los va a quedar ahí dentro de unos muertos? No, ahí adentro le tiran cada madraso, ¿no? Allá lo que quieren va a ser matarlo y aparte no existen, entonces imagínate que... No, no les da, güey, para ponerse un tuto con el gordo no les da, güey. ¿Estoy de acuerdo? No, no, no. ¿Quién le va a dar? No, nadie. No le va a dar. Bueno, por eso le llevan al otro, para que más o menos, ¿no? Bueno, cabrón, güey. El otro. El otro niablo, güey, la verdad, del otro no tengo nada que decir. Pero, insisto, no fue tema en la comida. No. No, algo estamos preparando, pero no tiene nada que ver que nosotros trabajemos en Televisa. No, no, digo, algo entiendo, güey, inclusive en el tema de las redes, sé que tanto Luis como tú le han echado la mano al gordo con sus redes, ¿no? Sí, le están enviando ahí, este, muerto de Maciel, la ayuda, la van, la ayudan y ahora ya lo están trabajando para que él, pues digamos... ¿No va a dar termina a robar como el doctor con conferencias? ¿Ya hace conferencias? ¡Hijo de usted! No va a dar conferencias ya porque David encontró en esta separación laboral que tuvo libertad de acción. Claro. Es decir, él tiene un contrato donde puede comercializar su imagen y comercializar sus palabras hacia afuera de un contrato televisivo que anteriormente le era muy difícil poder hacer un tuit comercializable, una conferencia, una charla, hacer imagen de alguna marca patrocinadora. era casi imposible y bueno, parece que David va a encontrar ese rubro ahora. Oye Marti, para mucha gente es difícil entenderlo la animadversión que sentimos los viejos de esta empresa con Tegriza, por la forma como fuimos criados profesionalmente por José Ramón, ¿no? Sí, no sé José Ramón, si tú quieres trabajar aquí es porque tenías algo también en contra de aquello, porque te gustaba el estilo de José Ramón, era el estilo de Albert te gustaba ese ese formato de crítica y de agresividad y de ser rancio y de ser amargo y de ser negativo muchos crecimos en ese lado, lo fuimos implementando en la competencia del día a día cuando vas al campo y compites contra Televisa te das cuenta de lo que son capaces de hacer con tal de ganar, no les gusta perder jamás, a nadie le gusta perder a ellos que suelen no perder nunca en casi nada, pues les arde hasta lo más profundo de su ser que en algunas cosas pierdan, y bueno, nos tenemos la bondad de que en deportes desde que está José Ramón, siempre fuimos competidores verdaderamente fuertes de ellos, más allá de que utilizamos un presupuesto totalmente distinto al que ellos manejan una promoción totalmente distinta a la que ellos tienen y nosotros competimos desde donde podemos y bueno, pues con un poco más de de cacumen que de dinero pues tratamos de hacer diferencia y a veces nos da ¿no? yo creo que a veces son bastantes veces nos da así es que tranquilos, el señor Maquinoli va a seguir en Azteca, no hay margen pues por el momento yo sigo en Azteca y si yo un día me voy de Azteca es porque me echan y yo lo he dicho tres mil millones de veces entiendo que Fais el doctor me habla, digo pero yo yo con Televisa no trabajaría jamás no me interesa trabajar ahí pero bueno entiendo claramente que David pisoteó sus palabras y él sabe también que con eso tendrá que convivir tendrá que, claro así como convivía con el maroso de Cuauhtémoc y yo convivo con lo de mi primo en Filadelfia bueno, él ahora tiene que convivir con esto pues yo tengo 25 años en el canal usted tiene 28 28 más aquí este José que tiene 27 pues somos los tipos que más tiempo ya quedamos en el canal y seguimos sintiendo ese odio pues yo sigo sintiendo ese odio y la camiseta de Azteca por supuesto que en muchas ocasiones no estoy de acuerdo con algunas cosas que pasan en nuestro canal y como se manejan son cosas que yo no manejo que no tengo ni voto ni disposición pero pues soy fiel a la causa a la empresa que me da de tragar desde hace 5 años pues evidentemente le seré fiel hasta el último día que me echen yo de aquí me voy el día que pues me imagino a las familias amigas ya llegaron ya llegaron ya estuvo claro y como lo he dicho mil veces si tenemos 25 28 años aquí con una prisión cronológica difícilmente usted va a llegar a 56 años y yo a 50 aquí no evidentemente que no entonces llegará el momento seguramente no sé si cuando tengamos 35 años 30 26 o 45 cuando decidan la empresa entonces si algún día se fue José Ramón de esta empresa yo tengo claro que nadie tiene comprado el puesto jamás entonces si eso no lo tienes evidentemente en la mente como trabajador de una empresa están liquidados yo cuando a José Ramón después de 35 años le dijeron pues muchas gracias y que era el icono y la persona y la marca registrada del canal dice eso ok eso es una llamada de atención para todos porque uno se refleja yo si es carmiento en cabeza y entiendo perfectamente que tenemos caducidad todos totalmente de acuerdo Marti abrazo 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 señor Medrano ahí está sigan los live como viste tanto David Medrano como Cristian Martinoli parecen tener la camiseta de TV Azteca muy bien puesta y ser de los pocos como lo mencionó Martinoli recientemente que de verdad odian a Televisa de acuerdo con sus palabras Martinoli vuelve a reafirmar que nunca jamás trabajará en Televisa pero ya sabemos en este canal lo que ha pasado con esta frase pues hemos hecho referencia muchas veces al día en el que Feitelson dijo lo mismo que crees que pasará con Martinoli jamás trabajará en Televisa de este modo continúan las reacciones de diversos personajes ahora que Televisa ha confirmado la llegada de David Feitelson y André Marín a la empresa pero vaya que el pique entre Televisa y TV Azteca ahora que dos de sus máximos exponentes nos referimos a la escuela de José Ramón Fernández llegarán a Televisa ¿crees que los contenidos o las opiniones de estos dos cambien ahora que trabajarán para Emilio Azcárraga? nosotros pensamos que más les vale tanto a David como a André mantener su estilo crítico si es que no quieren perder aún más credibilidad pues como todos hemos visto en redes sociales la misma ya se ha visto mermada desde que se confirmó que trabajarían en Televisa y a ti Martinoli te decimos nunca digas nunca pues ya ves lo que le pasó al gordo Faitelson esperamos que el video te haya parecido interesante si fue así no olvides regalarnos un like y suscribirte para más hasta la próxima wird si pues ya no sabes no sino igen